Desde el pasado viernes, Norma Leticia Platas quedó al frente de Fuerza Civil de Nuevo León, la corporación policíaca más grande de ese estado que será dirigida por primera vez por una mujer. La nueva comisaria fue nombrada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón en sustitución de Jorge Fernando Garza Morales, quien ahora será subsecretario de Seguridad Pública. El nombramiento de plata se da en medio de un escenario de inseguridad en el estado que ha cobrado la vida de 282 personas en lo que va del año, de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo el primer fin de semana de julio. La ola de violencia en Nuevo León dejó 15 muertos en hechos distintos. Políticos y sectores de la sociedad aplaudieron el nuevo cargo de Leticia Platas, aunque también hubo quienes criticaron su nombramiento. Aquí te contamos por qué. ¿Quién es Norma Leticia Platas? Es abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANI. Tiene 27 años de experiencia en dentro de diversos sectores de justicia del estado. ¿Qué cargos ha tenido en el sector público? Hasta abril de 2018 fue subprocuradora de Ministerios Públicos de Nuevo León. Inmediatamente después fue nombrada fiscal especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres, cargo en el que estuvo solo cuatro meses. También ha ocupado otros puestos como fiscal regional de la zona sur del estado, directora de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa y titular del Centro de Justicia Familiar. ¿Por qué la critican? Organizaciones civiles la acusan de no haber cumplido su responsabilidad como fiscal especializada en feminicidios, pues durante su gestión se cometieron 13 de los 30 casos registrados en lo que va de 2018. El más reciente fue el crimen de la niña Ana Lisbeth, de apenas 8 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el pasado fin de semana en el municipio de Juárez dos días después de que se le reportó como desaparecida. ¿Cuáles serán sus objetivos al frente de fuerza civil? Tras su nombramiento, Platas confió en tener la capacidad para dirigir a los más de 4.000 elementos de la corporación. Afirmó que su objetivo principal es tener más policías y mejor preparados en las tareas tácticas y en las responsabilidades legales del sistema de justicia penal acusatorio. Más noticias en MSN Ebrard se reúne con el canciller de Chile para hablar de la relación bilateral y a ola de incendios que está arrasando Grecia. En fotos, fuente, el confidencial.